¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes a vos, a todo tu equipo y a los tremendos músicos que nos acompañan. Tuve la oportunidad de compartir con ellos hace poquito, con Endiablados, el Festival Solidario de Vaqueros. También con la gente de Macúmbicos, de Guitarreros, que me invitaron a cantar unos temitas con ellos. Así que muy contento, muy feliz de estar nuevamente en tu programa en este 2024, Raúl. Bueno, gracias por acompañarnos. Te escuchamos, querido. Bueno, estoy grabando mi primer disco como solista y elegí esta chacarera de Guado Ferreira que se llama El Pacto. Pasamos la noche cantando y bailando, un viejo quebracho fue nuestro escenario. Siguieron pasando poemas y cantos, mis besos sellaron el fuego en tus labios. Amor, no me dejes, regresa a mis brazos, tus ojos y el cielo, un mar de pecado. Llegó la mañana, un triste destino, alzamos el vuelo, distintos caminos. Firmamos el pacto de amar en secreto, un sueño que solo vivimos en silencio. Amor, no me dejes, regresa a mis brazos, tus ojos y el cielo, un mar de pecado. Amor, no me dejes, regresa a mis brazos. Muy bueno, ese Correa con nosotros. ¿Tenés algún debut a sobrevenir ahora? Sí, sí, si Dios quiere. Bueno, ahí nos vamos a estar presentando en la preserenata de Cafayate. Así que bueno, vamos a ver si... Ahí va a estar nuestro amigo Gastoncito Ávila. Nuestro amigo Gaston Ávila, infaltable en todos los festivales. No, ahí va a estar firme, va a estar haciendo coberturas para nuestro medio. Sí. Es un orgullo Gastoncito porque es una persona muy dedicada y eficiente aparte. Exactamente. Muy bien, vamos con otro tema, querido. Bueno, hablando de Cafayate, vamos con esa. Que donde ven de apuntarme, de coplarina y canción, carnaval, llévame hasta Cafayate. Y que el vino me desate, las penas del corazón, y vestida la alameda, con poncho de cielo azul. Despertó, al grito de las labores, pulmiéndose los colores, pintó el valle con su luz. Que me busca el duende, cuando acabe el carnaval, me dan al, tapame con tus arenas. Se lleve el diablo las penas, y a mí no me puede hallar, segundita mi amigo. ¿Qué cosa andará queriendo, el duende de la ilusión? ¡Arenas! Si el viento borró mi huella, que colgue de alguna estrella, el sueño de este cantor. Y no me faltan razones, para dejarme tentar. Si al final, que vale más que mi canto, no hay pena que tapé el llanto, de no poderte cantar. Que me busca el duende, cuando acabe el carnaval, me dan al, tapame con tus arenas. Se lleve el diablo las penas, y a mí no me puede hallar. ¡Sí, señor!